Hablamos con Juan Carlos, que es el armamate también de Voluvili, conjunto con José Luis, el propietario, y que bueno, pues estos mercadillos ya no es turno, con la fresquita, que son muy apetecibles, he parado un paso después de la piscina, de la playa, de bueno, pues de cada uno de sus actividades, pues está muy bien. Y bueno, me ha dado mucha alegría poderte entrevistar después de todo lo de la tribu, que ha sido imposible hablar contigo, pero sí que no hemos visto. Muy bien, ¿y tú? Nos han encantado de estar aquí. Pues mira como estoy yo, sudando, con todo el montaje de aquí, que están haciendo unos días de calor tremendos. Pero yo creo que es por eso por lo que lo hacemos por la noche, porque yo creo que los mercadillos de día son insoportables en verano, se pasa mucho calor, y por la noche es mucho más agradable, está todo más suave, y la gente lo agradece muchísimo más. Además estamos hablando de un mercadillo muy especial, porque aquí podemos encontrar cosas de artesanía, cosas muy diferentes de lo que es a lo mejor los mercadillos tradicionales. Esto es como mucho más elegante. Por supuesto. A mí me dice la gente que es un poco pijo. Y digo, mira, yo realmente, la gente se desplaza de Granada, viene, ahora tenemos gente de Granada, gente de Madrid, gente de Sevilla, gente de Córdoba, del puerto de Santa María, de Málaga, se desplaza la avenida de este mercadillo, y la verdad es que está cogiendo un auge muy interesante. ¿Cuántos están ahí? Ahora mismo tenemos 52 stands, que ya es a foro completo para nosotros, porque también el espacio está muy acotado. Y luego por la noche, lo bonito es por la noche, cuando están todas las luces puestas, y está todo, y todo en todo el ambiente, eso es la maravilla. Vendremos en otra ocasión, que no sé si el mes que viene volveremos a... Vamos a tener el de hoy y el del día 24, y ya está Navidad. Sí, en Navidad ya monto este y ayudo a montar el de la Virginia. También de Navidad, también para los regalitos y todo. Por favor, el de Navidad es que no se lo puede perder uno, no, y estos son muy divertidos. Llevarnos también, su vinibre a cada uno, los regalitos y tal. Viene gente súper divina, es... por la noche, a partir de las 10 de la noche, es muy divertido, está muy bien. Y además no nos podemos olvidar del arte, que aquí hay mucho arte, muchas obras, muchas cosas bonitas, y que es un disfrute. Podemos encontrar cosas únicas, piezas... Bueno, aquí en la tienda tenemos desde el siglo XV hasta el XVIII, el XIX prácticamente no lo tocamos, y luego pues tienes cantidad de gente que se trae, pues hay puestecitos ahí que se traen antigüedades, pero básicamente casi todas las antigüedades lo tenemos en la tienda. Lo que se trae es la gente, mucha ropa, se trae moda canina, se traen productos naturales, bisutería, se traen cosas de cosméticos naturales, sombreros, zapatos, bueno, en fin, está muy enfocada la mujer, que yo muchas veces soy crítico y digo, traer más para los hombres. Ahora han traído más cositas, algunas camisas para los hombres, y es que las mujeres sois las que compráis, sois las compulsivas en los mercados. Yo me imagino que ha tenido para ti mucha repercusión también en tu vida personal y todo, pues esa trayectoria, ¿no?, por esos países por ahí africanos. Es mejor, eso lo... ¿Mucha repercusión o no? Eso... En tu vida personal. Sí, bueno, vamos a... Sí, bueno, es la experiencia, la experiencia a nivel personal. Luego ya la repercusión aquí entre mis amigos, pues eso es otra cosa, ¿me entiendes? Entonces unos critican, los otros se ríen, los otros... Pero no, estuvo muy bien. La verdad es que moverse por estos sitios fue fantástico. Luego ya me gustó menos cómo lo componían todo, porque tú ten en cuenta que graban muchísimo y luego de todo lo que han grabado sacan solamente lo que a ellos les interesa. ¿Te han propuesto para otro...? Me propusieron para... Sí, para otro programa, pero ya no acepto ese tipo de... No, y además que estoy súper ocupado. Y eso ten en cuenta que es... Cuando estás haciendo un programa de estos es prácticamente a las 24 horas. Pues estás pendiente de que te van a recoger, de que ahora grabamos aquí y tal. Y yo ahora mismo estoy muy enfocado con otros negocios y no puedo con eso. Bueno, pues espero que me tengas informada porque sabe que te seguimos, ¿eh? Bueno, de verdad, pues felicidad por este mercadillo o festival de arte, como lo queráis llamar, porque es precioso. Gracias, Elena.